que le tocamos a la banda Dayana Mozoc, a la banda de Puebla y hoy dedicamos un tema para publicidad de Raúl que quería que le mandáramos un saludo hasta allá, para los niños de Amado, para mi pequeña Gris el famoso borriguito Amor Amor, vamos a bailar, báilala perrocito báilala perrocito vamos a bailar con la banda de Toluca, báilala perrocito vamos a bailar, suave, el increíble sonido samurán báilala perrocito el más sabroso báilala perrocito ajá traviesos de grisa tío llamó bancho loco, chico, sarte días, alegría tío, sonineros, el joker el male el increíble sonido samurán dice para así somos atascados con mis sacados morritos villanos del seminario borros bonsai dios y rumbo el mojita pegados del seminario ahora ahora toda la sensación la rosa el poeta para todos los niños llamó mi chachano, el negro, el paño y el borrego lagarto, tonto y gordo el borreguito los hermosos gritos el increíble sonido samurán para mi princesa Mari amor del tremendo bochito vipi el pequeño dragón siempre con el miguelo los primos de los 18 el más sabroso fíjense el nd y aquelín y la famosa china ajá ya llegó mi niño el jack para el huicho venga para cecilio a mano para genaro gerardo hermosa wendy el adrián todos los escandalocos el increíble sonido samurán esta noche para los chabelos para Omar para la manera que es adicta el miguel vatos locos Ulises largo largo víctor saúl Efraín banchos mus banchos locos chori cesi carlos nunca se veo la moza leñeco y ale y yo llamo tonto micha el choque y el perico traviesos de cristal simpatía loca bello forever Ulises Uriel el más sabroso el increíble sonido samurái vengan los sabores vengan los sabores cum 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 ya eso me gusta eso es cadene el famoso riveras los famosos riveras ahora el increíble sonido samurái otra vez los sabores otra vez ala dragones blues concepto solidero bancho loco nío yambao cumbia Vale, vale y toda la sexomanía Discos Brothers El Chamberlain y los Duero, los 13 Imaginemos Imaginemos, durmiendo, soñemos, despertamos Con el más sabroso, aquí estamos Samurai Venga, saludo, a ver, abajo, abajo, abajo Esa noche para la Para el D Para el Dama Esa noche para Mariel Suave LNT Oye El increíble sonido Samurai Baila la perrocito Trajando el tremendo Luisito Al Boloño de Juárez Pándate que es el Unión Perfecta Siempre discos, el Miguel El increíble sonido Samurai Que es otro rollo Vamos a ver, dice el Samurai Porque nací para reportar Nací para enamorar Solo le he encontrado a mi pequeña Gris Para que tuviéramos un amor sabroso Como el Samurai famoso Borreguito El increíble sonido Samurai Ahí Charalitos, amor Anita Con esa acción A.E.B. Pon la cumbia con un beso Un vaso de cerveza Salud a los chicos Sardes San Miguelito El Moloñar Iker Alexis Ashley Jovas Lalo Y David Su amor Chille ¡Ay! Valen Lornio Yogo Grisalitos Luqui Sardes Pequeños calibre Díos solideros Valen Son Elizabeth José Díos Llamao En ese de estrellas En la tierra Mujeres bellas Carter es una de ellas Va con amor El Gomo Sondes Díos llamados F18 La bienvenida El amor El increíble sonido Samurai Buenas Lola Doy un beso Por el soluto Estón Por ti Lupita Voy vivir en mi corazón El botas Amor Amor Los hijos de la Lupita Los niños pobres Mauricio Chicharo Esa noche Cari y el rito Para Lerva De parte Víctor Amor sabroso ¡Ayuda! Para las chicas LNT Yaqui Samurai Estrellita El increíble Ahí Todo palma locos Constación Plus Palma locos ¿Cómo dicen? Juan Herrera Ya se presenta Nuestros compas El Club Carter 13 El Azael El Campinal Bocha El Camión Aquí vos cruz El Clash en Blanco ¡Ya! ¡Oh me gustan los tambores! ¡Oh me gustan los tambores! El increíble sonido Samurai Que es otro rollo ¡Oye que rico! Palalito Y los chicos locos ¡Vamos a mirar! ¡Báilala Toluca! ¡Samore! ¡Báilala Perroncito! ¡Cumbia! 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 ¡El más sabroso! ¡Báilala Samurai! ¡Báilala Samurai! ¡Báilala Samurai! ¡Báilala Samurai! ¡No somos Dios de México! El Increíble Sonido Samurai El Increíble Sonido Samurai El Increíble Sonido Samurai El Increíble Sonido Samurai Allá en la ciudad de Puebla Para cerrar fiesta anual El día martes El miércoles descansamos y el día jueves Nos vamos a trasladar directamente Con la banda de Guerrero Allá en Tlapa Guerrero Tlapa de Comonfor Allá nos vemos Allá estamos como a veinte horas de allá De aquí hasta allá como veinte horitas nada más Tlapa de Comonfor Sonido a la raza La famosa chancla De allá de Dulcingo del Valle Que vamos a estar con él celebrando Su gran aniversario Eso va a ser el día jueves Así que nos vamos allá con la banda de Tlapa Tlapa de Comonfor Allá en Guerrero Donde hay banda sonidera No más que ya les gusta la bachata Les gusta el ritmo más suavecito Así que nos vamos a echar unas bachatas Allá en Tlapa de Comonfor Para el moto y el choque El cani El pedo se chica La sobrina Alonso Papus Para el lito El huesos Alan Y el Sammy Un saludo especial Hoy queremos saludar Dice Esta noche para el cister Para el look Y para borrachitos Para el snor NK13 Aquelitos Huepa Claro que sí Hoy A ver nos están diciendo Que están abriendo un taxi Que es a quien trajo un taxi Salgan a ver rápido Porque Nos dice que vayan a ver Ya que su taxi Ya lo abrieron Bueno que se están robando el taxi Así nos dijeron Empresa Lalo Para niños pobres Toda la T5K Para Aisli De parte del Piche Pimpón San Miguel Al Moloyan Para los morritos Para el morrito Para su amor Liz Todos los morritos Que eran 29 Desaparados Forever El Marquitos Mi compadre El Pocaluz Niños pobres T5K El Motobola Para Cani Y el Chicharo Salto especial Llegó la banda Que es como el Miguel Salud para todos los bárbaros 13 Que bárbaro Miguel No como los bárbaros 13 Edgar Gar Nacho El famoso Lionel Amor Tania Amor sabroso Siempre del corazón Dice como tú llegas a mi corazón Yo te doy todo mi amor Siempre estarás dentro de mi corazón Te amo Mi pequeña gris Del famoso borriguito Que bueno pues está presente Aquí en esa noche Queremos decirles Queremos decirles Queremos decirles